Los regidores de Guadalajara, Eva Avilés, Claudia Delgadillo y Miguel Zárate, preparan una iniciativa para que el municipio invierta en capacitar a sus policías e inspectores de giros comerciales en materia de cultura de la paz, esto con el fin de evitar que durante la contingencia sanitaria provocada por el nuevo coronavirus no se registren tratos violatorios a los derechos humanos de las personas que circulan por las calles o de los comerciantes que intentan vender sus productos en medio de una crisis financiera por el cierre obligatorio de actividades comerciales. Al respecto, habla el regidor del PAN en Guadalajara, Miguel Zárate. Que en conjunto, y es muy importante, que se trabajó en equipo con mis compañeras regidoras Claudia Delgadillo y Eva Avilés para presentar una iniciativa y un oficio al presidente municipal de Guadalajara y al pleno de gobierno para exponer las necesidades urgentes de ofrecer capacitación en materia de derechos humanos y administrativos al personal encargado de la inspección y vigilancia, seguridad pública y quienes continúan en labores en la primera línea. La iniciativa también contempla la creación de una comisión transitoria de la cultura de la paz para que se creen políticas públicas encaminadas al rechazo de cualquier tipo de manifestación de violencia y se dé seguimiento a la aplicación de estas, a fin de garantizar que el municipio tenga un actuar pulcro en el respeto a los derechos de todas las personas de cara a la contingencia sanitaria del COVID-19 y después de esta. Señal informativa, Celia Niño.